Ya van veinte días Alimentando mis fantasías Solo pensando en volverte a ver Te quiero mucho más cada día Es que muy pronto quiero volver He planeado cosas que haremos al regresar Me haré amigo del tiempo Y ya nunca te voy a dejar Y juntaremos nuestros corazones Afianzaremos mucho más nuestro amor Reviviremos cosas que vivimos ayer Cuando nos vimos por primera vez Y brindaremos por nuestra felicidad Por el fruto que dio nuestra unión Por la alegría que nos da el poder regresar Brindaremos por nuestro amor Será un profundo este amor Brindaremos por ti Brindaremos por mí Tomaremos un sorbo los dos De ese traguito que nos da la vida La vida que Dios nos dio Y brindaremos por mí Brindaremos por ti Beberemos de nuestro amor Y de dulzura nos entiagaremos Con el néctar de nuestra pasión Brindaremos por nuestro amor Che Borribas Brindaremos por ti Brindaremos por ti Tomaremos un sorbo los dos Vamos a hacer un brindis de amor Vamos a beber de nuestra pasión Brindaremos por ti Brindaremos por ti Beberemos de nuestro amor Por la alegría que nos da el poder regresar Brindaremos por nuestra felicidad Brindaremos por ti Brindaremos por ti Brindaremos por ti Tomaremos un sorbo los dos Y brindaremos por ti Y brindaremos por nuestra felicidad Y por el fruto que dio nuestra unión Brindaremos por ti Brindaremos por ti Beberemos de nuestro amor Y juntos nos embriagaremos Con el néctar de nuestra pasión Che Borribas Brindaremos por ti 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 Gracias.